AVE MARÍA PURÍSIMA El último dogma mariano definido afirma la glorificación corporal anticipada de María, es decir, que ella, después de su vida terrena, se encuentra en aquel estado en que habrán de encontrarse los justos después de la resurrección final. Este dogma fue proclamado por Pío XII el 1 de noviembre de 1950, para gloria de Dios omnipotente que otorgó a la Virgen María su especial benevolencia, para honor de su Hijo, Rey inmortal de los siglos, vencedor del pecado y de la muerte, para aumento de la gloria de su Madre elegida y para gozo y júbilo de toda la Iglesia, afirmamos, declaramos y definimos con la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, de los bienaventurados apóstoles Pedro y Pablo y con la nuestra, que es un dogma divinamente revelado, que María, Madre de Dios, Inmaculada y siempre Virgen, tras el término del curso terreno de su vida, fue asunta en cuerpo y alma a la gloria celestial. Cierre comillas ¿Por qué Pío XII, llamado el pastor Angélicos, proclamó el dogma en la fiesta de todos los santos? Para decirnos que así como ella, la primera entre los santos, fue transfigurada para entrar en la gloria, así también nosotros, luego de la gran prueba de la vida, seguiremos sus pasos para compartir su eterna felicidad. Una pregunta de siglos, ¿murió la Virgen? O como sostienen muchos padres de la Iglesia, especialmente de la Iglesia bizantina, ella simplemente se durmió. Por eso, su iconografía y libros santos hablan de dormición de María. El Papa dejó en libertad a los teólogos para que se pronuncie sobre este asunto. Sin embargo, ya en diversas revelaciones privadas, ha manifestado claramente, comillas, mi cuerpo no se corrompió, ni podía corromperse. Mi hijo y los ángeles me vinieron a tomar en el momento de mi tránsito. Algo que confesó expresamente en las apariciones de Roma del año 1947. La historia de la Iglesia testigua no pocos casos de santos y santas cuyos cuerpos han sido hallados incorruptos. Asombroso es, por ejemplo, lo sucedido a Santa Bernadita de Subirú, la vidente de Lourdes. Su cuerpo, en efecto, se conserva intacto y su rostro, que en las apariciones reflejaba la luz proveniente de la Virgen, exhibe una sonrisa y paz inefables. Mayor sorpresa, como acabamos de saber, nos ha dado el joven Carlos Acutis, solemnemente beatificado en la Basílica de Asís el 10 de octubre pasado. En efecto, no solo su cuerpo se mantuvo incorrupto, sino que también sus órganos se conservan intactos. Comillas. La única mujer que he amado en mi vida ha sido la Virgen María, confesó él. Mientras que su madre, doña Antonia Acustis, atestiguó que había conservado limpia su pureza en alma y cuerpo, alimentada diariamente por la comunión y la meditación del Santo Rosario, desde que hice la primera comunión a los siete años. La Eucaristía decía él, «Es mi autopista para ir derecho al cielo». Tan convencido estaba de esto, que además de ayudar en la catequesis de su parroquia, empleó lo mejor de su tiempo en dar a conocer y difundir al mundo entero, empleando magistralmente la incipiente tecnología digital, los milagros eucarísticos y apariciones de la Virgen María. Esa fue la gran misión de su vida, sorprendente y realmente original, que le ha permitido llenar la autopista que conecta con el cielo con millares de jóvenes del mundo entero. Su gran grito de batalla fue, «En infinito nuestra patria, desde siempre el cielo nos espera». Apareciéndose, ya tenía, su madre dice, apareciéndose muchas veces, una vez en una ocasión, a unos amigos que lo lloraban por su muerte, y le dijo, «Dejen de llorar por mí, en el cielo soy inmensamente feliz». ¿Cómo no recordar aquí también a don Mingo Sabio, cuando se le apareció a su papá y luego don Bosco y le dijo, «Lo que más me consoló en el momento de mi muerte fue la amorosa visita de la Virgen María, rodeada de ángeles y santos, extendiendo sus brazos me dijo, «Dominguito, ven conmigo». Y yo entré dichoso en el paraíso, perdiendo instantáneamente mi gran miedo que tenía antes de morir. No podía ser de otra manera, porque ella es la mujer vestida de sol, que luego de su tránsito al cielo fue coronada como reina y madre de todo lo creado, madre de cada uno de nosotros. Por eso, como María Piadosa que es, con lágrimas sus ojos y a veces lágrimas de sangre, nos llaman estos tiempos, que son de apostasía, de falta de fe y tribulación, a cambiar radicalmente de vida, volver a Dios y a esperar con las lámparas encendidas, como dice el Evangelio, el inminente regreso de Jesús. Amén. 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 Y ya que estoy terminando, y es mi última intervención, los invito a ustedes, aprovechando el Internet, aprovechando estos medios que se les ofrece, y emplearlos bien. Vean ustedes en página web revelacionesmarianas.com todo lo que el cielo nos está diciendo en estos tiempos. Yo de vez en cuando, a lo largo de estos diez años que estoy aquí, en realidad once, les he ido entregando cada cierto tiempo unos mensajes que justamente copiaba de estas revelaciones privadas. Estamos en los últimos tiempos. Estamos en los tiempos de la revelación. Estamos, como decía ya el Papa Juan Pablo II, en los tiempos proféticos, en el corazón de las profecías. Ya miren ustedes lo que está pasando. La pandemia estaba todo anunciado, lo cual significa que viene todo lo demás que culminará en la gran purificación. Jesús va a regresar, pero primero va a limpiar todo lo malo que hay. Y también, como acabamos de escuchar, también a acabar con el orgullo de la ciencia humana. Porque entonces vendrá Jesús a instalar su reino y se hará la voluntad de Dios a quien la tierra como en el cielo. Sabemos, será un reino del Espíritu, del Espíritu Santo nuevo en Pentecostés, de mucha paz, mucha sencillez y humildad, tanto para la humanidad como para la Iglesia. Y María será la que podrá decir, como lo va a decir, corroborar lo que hace tiempo está diciendo, finalmente mi corazón inmaculado triunfará y nosotros, sus hijos, estaremos felices, triunfaremos con ellos. Que Dios los bendiga a ustedes y bendíguenme ustedes a mí para que sea fiel a mi misión. Amén. 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 Amén.